Es algo muy sorpresivo ver a Marisol y supongo que tu corazón debe estar lleno de luz por este dueto que estás haciendo. Primero que nada, tu familia, ¿cómo tomó este tema de que grabaras esta canción tan emblemática? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, me gustaría también saber tu postura acerca de la demanda que tu mamá le acaba de interponer a la cantante Alejandra Ábalos por el tema de Manuel José y todo esto que se ha desatado. No sé si estás enterada del tema, me gustaría mucho saber también tu postura sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, en respuesta a tu primera pregunta, pues gracias a tu familia, estoy muy contenta. Cada uno de los hijos del Señor José José está haciendo sus cosas. Y yo estoy, la verdad, rayada por esta preciosa oportunidad que estoy teniendo al lado de este gran cantante de poder recordar y ofrecer a mi señora padre, como confederás, pero muy contenta porque precisamente pues también está siendo una gran oportunidad para mí. Sobre esto, yo creo que no, la verdad, no sé quién te haya comentado. No, 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 no. Ah, ok, perfecto, perfecto. Porque la verdad no he tenido yo ahorita la, la, pues qué decirte, tiempo, la verdad, para hablar de dicho tema. No, no, y este, hasta ahí te podría yo decir ahorita, corazón, no he hablado de, de, de dicho tema. La señora Ábalos, no sé, pero como que se quiere hacer bien presente en mi familia, así como si fuera la tía de hace muchos años. Y la verdad es que no, ¿sabes? O sea, no, 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 Dios la bendiga y cada quien sus cosas, pero, pero, bueno, hasta ahí te podría yo decir ahorita, no, no, no sé en qué, en qué tanta situación también mi mamá, o qué le hayan informado a mi mamá, de acuerdo al respecto, pero yo, yo personalmente, pues hasta aquí te puedo decir. ¿Estás de acuerdo con esa demanda? ¿Es que no, no, no sé, no sé ni de qué demanda me ha hablado de eso? La verdad, en cuestión, y con respecto al muchacho preciosa, y a esta señora, al momento no tengo nada que decir. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ángel Ramírez, ahorita las redes sociales están explotando, está muy poderoso el video, y quieren saber si ustedes podrían grabar otro video, ¿qué canción sería? Porque les encantó. Es que hay pregunta tan complicada, porque son muchas canciones que a mí me encantaría interpretar, y ella siempre su vida, yo creo que también todas, ¿no? Entonces, yo creo que sí tendríamos que sentarnos a platicar, así como lo comentaba Marisol, creo que estamos abiertos a cualquier propuesta, y yo creo que si lo platicamos, pudiéramos hacer inclusive esta ONP, como que cuatro o cinco canciones, pero tendríamos que sentarnos a platicar y decir, ¿qué sigue, no? Por lo pronto, es esta canción que está hermosa, a mí, como lo comentaba al principio, me encantó cómo quedó, y qué bueno que el público está respondiendo bien, lo teníamos como muy guardadito, porque inclusive yo había lanzado un sencillo hace como tres semanas, y la gente tenía duda de que ella se siente iba a grabar con banda, etcétera, etcétera, pero estaba como muy guardado el tema, para que causara esa sorpresa a todo el público, tanto el club de fans, como de su padre, como de ella, como el club de fans de nosotros, y creo que sí, la gente lo está aceptando muy bien. Gracias, listo. ¿Qué seguimos? ¡Dásela! ¡Dásela! Hola, papá, ¿qué haces? Edwin, ¿cómo están? ¡Uy, ha estado bien! ¡Gracias! La pregunta es, faltan un pocos días para cumplir el primer aniversario elocuoso de tu papá, qué rápido se pasó, y obviamente queremos saber si habrá un homenaje, y de qué forma se le va a homenajear al príncipe, sobre todo por esta pandemia. Pues mira, independientemente de personalmente traerlo muy presente, y en exclusiva este día para mi persona, como comprenderá, pues es también una bellísima manera de recordarlo. ¿Qué te puedo decir, hermoso? Tendremos, gracias a Dios, en su delegación, llámese hoy alcaldía, de acuerdo, realizaremos una guardia, gracias a Dios, a la cual fuimos perfectamente convocados desde hace un rato, ese próximo lunes, y pues vaya dentro de nuestros corazones, todo nuestro público, de acuerdo, estará con nosotros también, y recordándonos, pues, también día a día, ¿no? No te puedo decir más, la verdad, desde que regresamos, de lo que regresamos, empezamos a planificar muchas cosas, no contábamos con que nos iba a venir esta pandemia al mundo entero, pero por otro lado, pues Dios no se equivoca, definitivamente ahorita tenemos unos tiempos muy bonitos, próximos a compartir, tanto en cuestión con trabajo, precisamente de mi parte con Edwin, y hasta ahí te puedo decir que vamos ahorita, primeramente Dios en los próximos años que vengan, pues ya podremos ir realizando todas las ideas. Yo he tenido la oportunidad de comunicarme con mucha gente de nuestro gremio, personas que admiraban, que respetaban, que querían mucho a mi padre, que cada una de ellas me ha dado como dos ideas, ¿sabes?, al respecto. Entonces estamos con la lista viendo qué más vamos a poder hacer en un futuro, ya que esta situación de vida también se vuelva un poco para la normalidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Hola, muchas gracias. Gracias. Mami, perdón, yo creo que sí te vas a sentir el problema, porque te escucho. Sí, gracias. Bueno, quería preguntarle a mi querido Edwin respecto de esta presentación del 16 de octubre en la ciudad de México, ¿qué tan complicado fue poder hacer este primer evento de la nueva normalidad? Porque tengo entendido que es el primero, ¿cómo es el primero que lo hace? Le regreso, ¿qué tan complicado fue hacer? ¿Cómo lo lograste? Y también me gustaría que nos platicaras acerca de esta tendencia en los periodistas y unos días de las amenazas que recibiste por no cantar una canción en una fiesta privada. Ah, lo que pasa es que, bueno, vamos a retomar. El evento del 16 de octubre, ahora sí que cae todo al empresario, porque originalmente la idea era hacer un autoconcierto en otro foro, en el cual estuvo intocable, si mal no recuerdo, y era donde nos habían solicitado hacer la fecha. De pronto me avisaron que habíamos cambiado de lugar a la Universidad de México. A mí me dio mucho gusto, ¿por qué hacerlo ahí? Porque creo que a pesar de todas las restricciones que se tienen y que sí va a haber grupos muy pequeños para poder acomodar a la gente con su sana distancia y todo, creo que están un poquito más libres como para poder estar conviviendo ahí. Entonces, vaya, estoy agradecido por el empresario de habernos tomado en cuenta. Sí es el primer evento que se va a hacer en un foro conocido así como la Universidad de México, sobre todo cerrado, pero vamos al 30%. Se buscó ahí precisamente para cumplir con lo que nos estaban pidiendo de medidas y todo. Creo que es bueno que se empiece a reactivar nuestro, vaya, todo el sector espectáculo, porque sí nos hemos visto espectáculos todos. Es una realidad que se vive y qué bueno que poco se vaya reactivando. Y en el otro, fue algo que yo comenté en una entrevista, porque me preguntaban que qué me había pasado acerca de ese tipo de situaciones y lo hice como comentario de que en algún momento de mi carrera me había pasado esto de una canción que yo grabé infantil, pero no fue nada grave ni fue algo que se hubiera dado a conocer así como, ay, nadie sabía. No, yo lo platicé porque me hicieron la pregunta de que si en algún momento me hubiese sido algo así y dije, gracias a Dios, fuerte, ¿no? Con respecto a solo esto, ¿no? Que me pidieron una canción infantil que al final se convirtió en un cancioso para mí, precisamente por el tipo de canción que era, ¿no? Pero, bueno, son cosas de la vida que yo creo que muchos hemos pasado en este medio y que te quedan de experiencia. Gracias. A ti. Gracias a ti. Hola, Orvin. Hola, Ana.